Hola, a ver, amigos. Ustedes saben que muchas veces me preguntan cuánto tiempo se tarda en secarse una fresa cuando se le pone el chocolate. Pues aquí está el videíto. Miren esta deliciosa fresa bañándose en chocolate de leche, en nuestro cremoso chocolate de leche. Y ustedes van a ver en tiempo real cuánto se tarda en secarse el chocolate encima de una fresa. Esta fresa la sacamos de la nevera, por lo tanto está fría. También depende cuán fría está la fresa y eso determina el tiempo en que se seca el chocolate. Este es un frío normal, así que pronto van a ver, mientras vayan viendo este video, cómo se va secando. Ya están viendo que los chorritos de chocolate están disminuyendo, o sea que ya la fresa va secándose poco a poco. Después que la fresa está totalmente seca, es que se le pueden añadir las decoraciones, hacer los diseños para ponerlas en arreglos o cajas. Espero les guste y espero...